Muy buenas amigos de Mundo Gilguero, en este vídeo vamos a hablar de algo relacionado con un vídeo anterior, recordaréis que os estuve hablando de los palos con lija, donde comentábamos que puede ser un error fatal si no somos cautos y vigilamos cuánto tiempo es el que vamos a dejar para que nuestro pájaro disponga de la lija para poder arreglarse el pico. Dicho esto, sois muchos también los que me habéis preguntado y si me ha pasado, si he cometido ese error y mi pájaro sufre una hemorragia en el pico, está sangrando y tengo que cortar la hemorragia, ¿cómo lo hago? Bien, pues este vídeo es para eso, este vídeo es para poder ayudaros a cortar esa hemorragia y que podamos solucionar el problema antes de que haya una catástrofe. En el caso que lleguemos a la jaula y veamos la desgracia, el pájaro sangrando y con una hemorragia debido al desgaste en el pico por la lija, en ese caso lo primero que tendremos que hacer es desinfectar, para ello recurriremos a una gasa, mucho mejor una gasa que no algodón o palillos de las orejas, puesto que están hechos de un algodón que suelta un pelillo y ese pelillo no interesa que entre en la herida, por lo tanto recurriremos a una gasa, empaparemos la gasa con betadine y procederemos a desinfectar todo el pico, una vez hayamos desinfectado el pico, lo siguiente será cortar la hemorragia, para ello nos vamos a proveer de una vela, una vela de cera, la encenderemos y cuando haya creado cera que esté blanda, derretida, buscaremos un palo o palillo y cogeremos un poquito y de una forma muy suave con mucha precaución, le pondremos justamente sobre la herida, con esto lo que conseguiremos es taponar la herida y evitar la hemorragia, además seca muy rápido, no le quema y ayudamos a que eso no vaya más, no se la vamos a quitar porque el pájaro con el día a día, mientras va comiendo, se limpia y se va frotando con el pico en los palos, llegará un momento que cuando ya esté seco la misma costra que se le ha hecho con la cera se le caerá, él mismo se la va a quitar, con lo cual no tenemos que hacer absolutamente nada más, esperar a que eso seque, cicatrice y a partir de ahí pues el pájaro ya podrá tener vida normal, sobre todo tener en cuenta que durante el proceso de cicatrización tendremos que evitar sobre todo que no esté en este tipo de palos, ni los palos de madera con lija como tampoco los palos de madera ya que vienen estriados y al tener una herida y al tener también el sello de cera, el pájaro con las estrías se lo va a rebanar, se lo va a quitar porque se le va a enganchar, con lo cual iremos a buscar tipo de palos de plástico que son más lisos, son más fáciles para poder pasar esa cuarentena de cicatrización y así el pájaro no se hará más herida y tampoco se rasgará la cicatriz ni tampoco la costra que tiene con la con la cera, os recuerdo palos de plástico para poder pasar el proceso de cicatrización y a partir de ahí cuando haya curado pues ya podemos volver si queremos al palo de madera hecho a medida y sobre todo sin lija, tenemos que evitar que el pájaro vuelva a sufrir con esa sobre esa herida y vuelva vuelva a abrirla porque entonces podemos llegar a esa catástrofe de la hemorragia y es lo que queremos evitar, amigos espero haberos resuelto estas dudas que teníais que sobre todo seamos muy cautos con aquello que ponemos en las jaulas y nada si os ha gustado este vídeo darle like compartirlo para poder ayudar a más amigos y espero que nos veamos muy muy pronto y si no estás suscrito suscríbete y dale a la campanita para que te podamos recordar cuando hay nuevos vídeos un abrazo y nos vemos muy muy pronto